Amor, amor, amor Amor, amor, amor que siempre adoras Dijiste que el matrimonio es un castigo que da el demorio Señores, yo soy del campo Traigo la pata rajada Señores, yo soy del campo Traigo la pata rajada Y para acá calaísta Tengo la boca salada Tengo la boca salada Tengo la pata rajada Tengo la pata rajada Hielo abierto, niña Y en los abiertos, vamos a coger carajones, a los antuertos. Me quiero por la mañana, y también a mediodía. Me quiero por la mañana, y también a mediodía. Y cuando llegue, cada noche. Más te quiero todavía. Más te quiero todavía. Más te quiero todavía. Más te quiero todavía. Y también a mediodía. Más te quiero todavía. Más te quiero todavía. Más te quiero todavía. Azul, blanco y amarillo Son colores de mi tierra Azul, blanco y amarillo Son colores de mi tierra Azul y blanco es el cielo Y el amarillo, la arena Y el amarillo, la arena Son colores de mi tierra Panario soy, yo canto aquí Mi mala tierra, donde nací Donde nací, donde nací Panario soy, yo canto aquí Música 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 Música